... ¿Ves? ¿Hay una entrada por acá? ¿Vamos a caminar? ¿Está? ¿Qué pasa? Sí. Junto a la vereda, la basura. 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 Lavado de autos en área pública. Junto a la vereda, la basura. 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 ¿Cuánto estarán pagando si nos sumamos? De alante a Percito Amigo, está bloqueando la ciclovía, cuidado 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 No marchen pidiendo limpieza, igualdad, justicia, eso no les preocupa, otro volardo roto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En cada descanso nos ponemos a hablar un poquito de política, de cómo va nuestra economía. Y obviamente, para los muy sensibles, los que son muy susceptibles, estoy obviando toda esa parte porque bueno, realmente no tiene nada que ver con las ciclovías. Pero ya saben, si los invitan a marchar, que sea por una causa justa como esta. Ay, ay, ay. Al menos voy a regresar con unas piernas bien tonificadas hasta el INSE. Mi respeto con la gente de Villa El Salvador, qué power para tener estas ciclovías. Ay, ay, ay. El cruce ahí está medio borrado, pero había al menos. Falta subir, falta subir. Falta subir, falta subir. Falta subir. Aunque bueno, esa parte ya la tengo grabada. ¿Se acuerdan cuando subimos? Ah, fue la muerte. No, 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 no. Por ahí ya llevo el kilómetro a salir. Si, si, si. Ahí también hay, si, si. ¿Hasta dónde va a estar el mapa? Hasta la avenida. No, de acá hay un parejo. ¿Vas a subir? No, creo que ya no ya. No, de frente. Hasta 200 millas. Acá también es una milla. Ya, ya, ya. Parqueo. Ah, sí, sí lo conocíamos. Parqueo. Ah, sí, sí lo conocíamos. Qué bueno ver que están haciendo vereda al costado, pero... Ya, pues no nos echen la tierra a nosotros a la ciclovía. Gracias, gracias. Ya saben, después de tanto video, tanto recorrido, mínimo una suscribida, una comentada y una compartida. Pero de canal de etiquetas. Ya. 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 No, 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 no. Sí, pero creo que no la ven. Está medidita, está medidito. Ya está así, ¿no? Sí, pues. Uf, lo veo. De verdad, ha quedado muy bien ahora que tiene también la cadenita, la separación. También es un alma del destino. Esca para bajar, no tiene salida. Sí, bueno. De noche tampoco me animaría mucho a salir. Esca para locales, porque abajo la... Aunque acá... ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Ay, ay, ay. Ah, mira, la van a continuar. Ah, sí, no entiendo nunca por qué la han hecho tan pegada al borde y tan... Sí, muy angosto. ¿Y esto hasta dónde llegará? Se llega a... Sí, sí, sí. ¡Hala! Ay, ay, ay. Pero, no entiendo nunca por favor. Ah, no entiendo nunca. Sí, gracias. Gracias. Ah, tiene la que se votan, eh. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí, sí. ya qué chévere gracias todavía está medio en trocha dice pero después de la bajada parece que va a haber más más no yo creo que ya 200 millas no buses